¡Es ahí! ¡Vamos! Oye, ¿ya lo viste? Dulce o truco Lo intenté ¡Espera! ¡No lo hagas! He odiado a ese hombre toda mi vida Sé que estás consciente de lo que hiciste para encubrir algo oscuro Está infectándote, calcomiéndote Sé que puedes sentirlo, aunque lo ocultes La podredumbre te invade Ese vacío está devorando tu corazón Señora, ¿esa sangre es suya? Nunca he creído en fantasmas ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué carajo! ¡Quítate a tu lado!